Un costado y compré con una panada. ¡No! ¡No! ¡Nos de esposo! ¡No! ¡No me compren la-cachoria de los chiempos! ¡No me compren el-cachoria de los chieses! ¡No me compren la-cachoria de los chieses! ¡Sí! ¡No me compren la-cachoria de los chieses! el lobo estaba enfermo del agua así que los cielos salieron a jugar a la pelota dijeron no, no está así que los vamos a ir a jugar y comenzaron a cantar bien, no está y así que los cielos no podrían que no lo está no lo está así que los cielos no lo está y así que los cielos y así que los cielos no lo está y así que los cielos me estoy pagando salieron gritando los cielos los conejitos salieron a confiar y le dijeron ay que lobo que no va a salir nunca y empezaron a cantar así que los cielos